Lautaro López es el titular de Defensa Civil en el Orden Provincial. Hola Lautaro, ¿cómo te va? Aldana Martínez, Sergio Benitz y quien te habla Horacio Móvila, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Horacio, Aldana y el equipo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tardes, bien, bien, bien. Bueno, ¿por dónde estás en este momento? ¿Me escuchan? ¿En qué ciudad? Sí, perfecto, nosotros te escuchamos bárbaro. No sé, vos. Ahí está. Estoy cerca del departamento de Gualeguay yendo para Gualeguay con la gente de la PROC en relación a la constitución de la defensa civil local. Perfecto. Lautaro, contanos un poquito cuál ha sido el panorama en toda la provincia, si querés empezar por la costa del Paraná o empezar por la costa del Uruguay, con motivo de estos temporales que arrojó, como tenemos en pantalla, alguna caída de árboles, me imagino que algunos destrozos materiales, pero no sé si hubo personas que tuvieron que ser evacuadas, si hubo alguna ciudad que estuvo más compleja que otra, y cómo están los operativos en la actualidad. Bien. Bueno, en general, en el ámbito de la PROC, digamos, la mayoría lluvias han sido interesantes en relación a la intensidad, ¿no? Y con la participación de viento y en muchas ciudades hubo algo de actividad eléctrica. Sí, tendría que destacar un punto, digamos, más crítico, es la ciudad de Paraná, porque hubo, se registraron muchas caídas de árboles, por lo que conversamos con la gente de protección civil local, fueron cerca de 15 árboles y ramas caídas, ¿no?, que estuvieron recorriendo la ciudad y todavía seguían los chicos trabajando. La verdad que en ese sentido hay que destacar el trabajo de los municipios y la capacidad que tienen para brindar respuestas ante estas situaciones. Bien. Se esperaban situaciones quizás más importantes, de embargo, por momentos intensas, en algunos lugares la intensidad está más localizada, pero en general, y por la conversación óptima que hemos tenido durante todo el día con los distintos representantes de los municipios de la provincia, por considerarnos una zona más afectada, es la zona centro, centro de la provincia de Entre Ríos y parte del norte. Todavía esperamos que las lluvias sucedan en la zona del sur de la provincia y particularmente. Sí, se nos corta un poquitito, Lautaro, pero escuchábamos que la zona sur y el centro de la provincia podrían haber sido un poquito las más castigadas, ¿puede ser? El centro y el norte de la provincia. Al sur todavía esperamos que sucedan las lluvias porque estamos con incendios. Eso te comentaba. Ah, sería al revés la necesidad. Sí, sí, de hecho, hasta ayer registrábamos incendios en la zona de La Paz, Bobril, en todo ese sector norte de la provincia, y hoy la situación cambió considerablemente gracias a la lluvia. O sea que en cierta medida trajo un alivio importante. Evacuados en ninguna parte de la provincia, sí algunas caídas de árboles, algunos destrozos materiales, no mucho más para lamentar, digamos. Son las situaciones que ante este tipo de eventos siempre se presentan, ¿no? Pero no hay registro de personas que se hayan evacuado. Sí asistencias, asistencias por parte del municipio de Paraná, que han tenido una linda demanda, digamos, en relación a la situación de la lluvia en Paraná. Pero después en otras localidades, Cerejí, que los municipios no hayan podido resolver. Es decir, caída de ramas, algún árbol, pero no todo, ¿no? Para efecto del viento y acompañado por esta intensidad en la lluvia. Ok. Lautaro, aquí Aldana Martínez te hace una consulta. Buenas tardes, Lautaro, ¿cómo te va? Te quería consultar si ya terminaron con el tema de, bueno, la ayuda a toda esta gente en toda la provincia o si continúan trabajando en aquellas localidades que han sufrido las lluvias. Bien, te comento. Nosotros desde la protección civil de la provincia, lo que es coordinar con las distintas áreas, de hecho, esta mañana siempre nos ponemos en comunicación con desarrollo social, en las áreas de salud, policía, con el propósito de estar atentos y poder brindar el necesario en el caso de que sea requerido. O sea, insisto, los municipios han tenido la capacidad de brindar respuesta no ha sido necesaria, o por lo menos hasta el momento, ¿no? La intervención de la provincia. Siempre se está colaborando con información, con asistencia, o aparte de desarrollo, y policía o bomberos, ¿no? Ese es nuestro principal horario operativo para la defensa civil. Siempre están trabajando en la emergencia en cada una de las localidades vecinas. Pero, insisto, o sea, no tuvo la magnitud que se esperaba de este evento y esperamos que, bueno, esperamos que para la próxima hora las condiciones mejoren y para fines de la semana quizás esperamos algo más de agua. Sergio Eri también te consulta, Lautaro. Sí, Lautaro, aprovecho para saludarte. Te quería consultar en qué consiste la ayuda que se está dando, elementos para hacerle frente a aquellos lugares que han cedido bajo la lluvia, las tormentas, ¿qué se está entregando puntualmente? ¿Alimentos? ¿De qué manera lo están haciendo? Bien, te escuché bajito, pero creo haberte interpretado la pregunta. Desde la provincia, se brinda en relación a la posibilidad de reforzar la entrega que se hace regularmente de alimentos, con el propósito de hacerle la emergencia, y, bueno, en el caso, cuando existen las, bueno, estragadas y, bueno, que tenga que ver con la asistencia en ese sentido, y ocurren situaciones vinculadas al destrozo de viviendas o a la voladura de techos con materiales, con materiales producidas. Eso es lo que la provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Social, uno lo hace con nosotros. Nosotros, insisto, somos solamente un área de coordinación de los distintos equipos de las zonas afectadas. Bien.